Dando inicio a lo que es la colonia de vacaciones inclusive, están abiertas las inclusiones a partir de mañana, a partir de las 8 hasta las 12.30 horas, acá en el centro de día Oscar López. Vamos a tener muchos juegos, actividades, pileta, salidas, camping. Están todos invitados a inscribirse y a partir de los 13 años en adelante, los esperamos acá y siempre acompañándonos a lo que es el intendente, a lo que es la inclusión. Tienen que traer una fotocopia del documento, certificado de discapacidad y acercarse por acá, por el centro, si tienen un certificado de salud, también lo traen. Desde los 13 años en adelante y adultos mayores también.